Usted sabe que en la formación de sus hijos influye grandemente la categoría del lugar en que viven. Piense en el mañana de sus hijos. Compre hoy su terreno en la urbanización Vallehermoso de Monterrico, con lotes residenciales desde 600 metros cuadrados. Y en pleno Monterrico, la zona que lo tiene todo.